que show que andamos ahorita en los terrenos en el valle de las palmas caminando un ratito disfrutando el calor que esta bien gacho la neta me choca el calor me pone de malas mañana es mañana sábado vamos a montar no es practica nomas montar ahí en el rancho y ya puro una vida de rancho ahora si no he hecho otra cosa más que estar en el rancho y trabajar con los animales montar un ratito y ya no grabo nada pero es lo mismo de siempre el otro día el sábado pasado un ratito al dijon con unos amigos y amigas y ya se me olvidó grabar y ya todo tranqui también no he hecho nada de la moto la desarme nomas y le desmonté la llanta de enfrente para ponerle el que no tuvo le puso un seguro del sprocket enfrente y ahi la deje desarmada y ya aquí ando lo voy a escabilar un ratito en ese panteon y hay un chorro de huellas como de perro o coyote parecen medio frescas y siguen por aca esto es lo que van a encasonar los patos y aquí es donde se envía bueno esto es como de vaca un caballo y aquí es donde se envía bueno esto es como de vaca un caballo un caballo no esquerda como dijo bien ¿Qué tal? Fernandez Tanrique Ya ¿Esto es los highlights? 2, 2, 1 ¿Qué tal? ¿Que tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias.